Siempre igual Siempre igual Siempre igual Las mismas situaciones Siempre igual Tu fiel amor dormido Siempre igual Ni una palabra menos Ni una más Siempre igual Nosotros nos queremos Siempre igual Pero el amor No es esto en realidad Nos faltan ilusiones Nos falta fantasía Nos falta sobre todo Un toque de locura Un enfado Alguna duda Que nos haga despertar Un toque de locura Un engaño Una historia oculta Aunque al fin No sea verdad Una ilusión absurda Una ilusión absurda Una mirada inofortuna Que nos llegue a molestar Un grito en el silencio Un toque de locura Siempre igual Siempre igual Te dejo ahí dormida Siempre igual Y luego por la noche Al regresar Apenas diez palabras Siempre igual Siempre igual Los viernes Los viernes algún cine O a cenar Si algo nos provoca Pues quizá Tengamos que cumplir Otra vez más Siempre igual Nosotros nos queremos Siempre igual Pero el amor No es esto En realidad Nos faltan ilusiones Nos falta fantasía Nos falta Nos falta sobre todo Un toque de locura Un enfado O alguna duda Que nos haga despertar Un toque de locura Un engaño Una historia oculta Aunque al fin Aunque al fin No sea verdad Una ilusión absurda Una mirada inoportuna Que nos llegue a molestar Un toque de locura Un engaño Una historia oculta Aunque al fin